A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Lucas capítulo 24, versículos 45 hacia el 47. ¿Ya lo tienen todos? Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo. Que el Señor Jesús a sus discípulos les abrió el entendimiento. Les reveló su palabra. Y yo les digo, hermanos, hermanas. ¿Qué? Es la palabra que hace cambios. No en el intelecto, sino allá en el mismo Espíritu. Porque se posesiona de nuestro Espíritu, el mismo Espíritu de Dios. Que es el que toma lugar y hace la obra de redención. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos de gozarnos. Porque lo que se hace en el cristianismo no es algo que el hombre inventa. Y que de pronto, por el invento del hombre o por lo que el hombre establezca, se llega a tener algo que hace la obra que tenemos hoy. Nosotros estamos acá porque ciertamente nos hablaron algo de la historia. Pero es algo de la historia del mismo Dios que se encarnó. El mismo Dios que vino en forma de hombre. Y que llevó a cabo un sacrificio en la cruz del Calvario. Y que se necesitaba la encarnación del mismo Dios para poder rescatar al hombre de la condenación del infierno. Hermano, hermana. Yo he tratado muchas veces por causa del cansancio físico. De hacer los servicios tranquilo. Lo planeo y digo, lo voy a hacer tranquilo. No me voy a fatigar. Pero cuando usted ya se pone en las manos de Dios. Ya no es usted el que determina. Ya es el Espíritu Santo el que toma el control. Y ahí usted ya no hace otra cosa más que obedecer y dejarse llevar. Creo que me va a entender usted aquí. ¿Por qué de pronto comienzo casi ya gritando? A mí me han dicho, hermano, usted no sabe predicar. O nunca ha ido a aprender. Y yo les digo, pues ni sé ni nunca he ido a aprender. Es que tiene que haber una forma de conducirse. Empieza tranquilo y ahí se va. Y al rato culmina y cierra ya muy bonito allá. Mira, yo no sé ni qué hago. Yo solamente sé que voy a dar un mensaje. Y comienzo a dar el mensaje. Yo siento algo muy especial. Y ahí me voy yendo poco a poco. Y cuando menos acuerdo, ya se me pasó una hora, hora y media. Y solo sé que ya tengo que parar. Y lo único que veo es fruto. Es efecto en lo que yo digo. Y eso es para mí lo más importante. Dale un aplauso al Señor. Pero déselo con todo su corazón. Aleluya. Oiga esto. Ponga atención aquí. Dice Lucas como testimonio. El Señor Jesús. A sus discípulos. No a todo el mundo. A sus discípulos. A los que Él llamó. A los que Él escogió. Y le estoy hablando de hace alrededor de dos mil años. Aquellos ya se fueron. Pero ahora estamos los discípulos en turno. Ahora estamos los discípulos de hoy. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y mientras Cristo no haya venido todavía por su iglesia. Entonces se sigue cumpliendo lo que se empezó allá hace cerca de dos mil años. Yo les digo a los hermanos que predican en esta iglesia. Nunca se intimiden por Satanás. Si ustedes van a predicar, prediquen su mensaje. Hay a una persona o dos personas. A mí me dijo el Señor una vez. Tú no te fijes en los que están ahí. Porque me invitaron un día a una confraternidad. A convivir con otras iglesias. Íbamos como veinte, veinticinco congregaciones. Y me dijeron, venga hermano. Porque la fiesta va a estar especial. Vamos a ver veinte o veinticinco iglesias. Y va a estar el hermano fulanito. Que es un evangelista. Usted lo conoce. Va a estar este otro hermanito. Y este otro hermano. Y este otro. Como unos siete u ocho evangelistas. Hombres que tomaban una escritura. Y se movían de una manera. Que al rato estaba llorando ahí en cada lugar. Y yo dije, me voy a gozar. Me voy a alimentar. Y nos fuimos. Y llegando allá. El Señor me dice. Busca un rinconcito para que ores. Y le dije al pastor. Hermano, tendrá algún rinconcito por ahí. Sí hermano, venga. Y me llevó por allá un cuarto oscuro. Y allá me metí. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando menos acordé. Oí que la puerta se abrió. Y alguien se acercó. Y yo orando. Y me puso la mano en el hombro. Y me dijo. Hermano Rodríguez. Prepárese. Y ya le quedan diez minutos. Usted va a predicar. Y dije. Ay Señor. Yo. Habiendo tantos hombres. Con tanta sabiduría. Hombres que yo los conozco. Y que sé que son tremendos predicadores. Pero Dios me había escogido a mí esa noche. Y me fui. Preocupado. Pidiendo. Y ya casi para entrar donde estaba toda la gente. El Señor me dijo. Tú no te preocupes. Haz de cuenta. Que vas a interpretarme una canción que yo compuse. Entra y no veas a nadie. Porque tú no vas a predicar para ellos. Vas a predicar para mí. Haz tu trabajo delante de mí. Y cuando yo me sienta complacido. Yo soy el que voy a bendecir a todos los demás. No va a ser tu predicación. No va a ser tu forma de hablarle a la gente. No va a ser el énfasis que tú pongas. Va a ser lo que yo me complazca con lo que tú hagas. Y se nos vino una bendición maravillosa en aquella ocasión. ¿Qué le estoy diciendo? Oiga lo que dice Lucas. Dice. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Y qué más dicen? Y les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo padeciera. Y resucitara. De los muertos. Al tercer día. Mire que tremendo. El Señor les estaba hablando a sus discípulos. Y les dijo. Van a tener la revelación. De la palabra. Y les dijo. Está escrito. Esto ya está escrito. Esto ya está anunciado. Desde hace muchos años. Acuérdense de Isaías. Isaías 53. Habló del sacrificio de Cristo. Dice. Allá. En el verso. 46. Que dice. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo padeciera. Y resucitara. Al tercer día. Oiga esto. De que nos está hablando el Señor ahí. Que les estaba revelando a sus discípulos. Su obra. Su propia obra. Estaba revelándoles. Su muerte. Y su resurrección. Su muerte. Y su resurrección. Entonces. Lo que nosotros debemos. Tener acá. Muy profundo. Dentro de nosotros. Es la obra. Que Cristo. Llevó a cabo. Pero se nos debe revelar. Aquello. Tiene que ser. Una revelación. Yo siempre les digo a los hermanos. No vayan ustedes queriendo. Que la gente solamente. Reciba al Señor. Como su Salvador. Explíqueles. Que hizo el Señor. Explíqueles del pecado. No nada más. Vaya como una tradición. Queriendo que le entreguen la vida al Señor. Que el Señor les revele. Que el murió y resucitó. Eso es una revelación. De parte de Dios. Dice el Señor. Les reveló. Las sagradas escrituras. Y esto les reveló. Está escrito. Ya está anunciado. Que el Cristo padeciera. Que Cristo muriera. Y que Cristo resucitara. Mire que tremendo. La muerte. Y la resurrección. De Cristo Jesús. Eso tiene que estar allá. En lo profundo. De aquel que se va a bautizar. En este día. Que se estremezca. Ante la revelación. Del mismo Cristo. Porque Cristo sigue. Entre nosotros. Si yo les pregunto. En este momento. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted. Entonces le va a seguir revelando. Su gloriosa obra. Que Él murió. Y que Él resucitó. Y déjeme decirle. Cuando el Señor. Nos revela su obra. Allá adentro. Surgen cosas gloriosas. Porque lo que usted. Dice. Lo dice. Respaldado. Por la obra. De nuestro Señor. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Les decía. El día de ayer. Que les hablaba. De la cena del Señor. Que la muerte del Señor. Venció al pecado. Con su sacrificio. Venció al pecado. Con su sacrificio. Venció a Satanás. Nos hizo libres. Entonces. Acá dice. Les reveló. Las sagradas escrituras. Les abrió el entendimiento. Para que conocieran las escrituras. Y les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo. Padeciera. Y resucitara. De entre los muertos. O sea. La obra del Señor. Que murió. Y resucitó. Y mire lo que dice. Enseguida. Que dice el verso 48. En el verso 47. Todavía. Oiga. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el perdón. De pecados. En todas las naciones. Comenzando. Desde Jerusalén. Que tremendo. Les revela. Su obra. Les revela. Lo que significa. Su muerte. Y su resurrección. Y les dice. Así está escrito. Así fue necesario. Así fue necesario. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitase. De entre los muertos. Y que se predicase. ¿Qué? Y que se predicase. El arrepentimiento. Y el perdón. De pecados. Pero ahí. Nos pasamos algo. Y que se predicase. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón. De pecados. Comenzando. Desde Jerusalén. Que tremendo. Dijo. Está escrito. Ya está escrito. Así está escrito. Y fue necesario. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitase. De entre los muertos. Al tercer día. Y luego dice. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón. De pecados. Comenzando. Desde Jerusalén. Entonces. Piense en esto. Que se nos revele. Lo que es. El sacrificio. Y la resurrección. Y le dijo. El Señor. Y que se predique. El reino de los cielos. Porque. Muchas veces. Nos olvidamos. Del reino de los cielos. Y el mensaje. Correcto. Es. Arrepentidos. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Eso lo encuentra. Usted. En la predicación. De Juan el Bautista. En Mateo. Capítulo 3. Versículo 2. Y el mismo Cristo. Seguía la misma línea. Porque en Mateo. 4. 17. Cuando empezó. A predicar. El Señor. También dijo. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Y a los que mandó. El Señor. En Mateo. 10. También les dijo. Vayan. Y prediquen. Que el reino de Dios. Se ha acercado. Entonces. Se acercó. El reino de Dios. Pero. De que servía. Que el reino de Dios. Se acercara. A nosotros. Nosotros. Ya estaba. Dicho. Que no podíamos. Ir a Dios. Como íbamos a Dios. Éramos pecadores. Acercarnos. Al Dios Santo. Y perfecto. Y justo. Sería para deshacernos. Porque la santidad de Dios. Nos deshace ahí. Sería ver la forma. De como. Dios venía a nosotros. Y Dios vino a nosotros. Tomó aquella naturaleza humana. La llevó al sacrificio. Para por medio de ese sacrificio. Al recibirlo por la fe. Justificarnos. Remover los pecados. Para el Espíritu Santo. Obrar la regeneración. En nosotros. Entonces. Mi hermano. Mi hermana. Dice ahí. Y. Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen. Las escrituras. Fíjense bien. Y les dijo. Está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo. Muriera. Y resucitara. Al tercer día. Y que se predicara. Antes se predicaba. El reino de los cielos. Por medio del arrepentimiento. Pero ahora. Se le aumentaba. Algo más. Cuando entró. Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Se arrepentían. Y recibían. El reino de los cielos. Pero Juan les decía. Yo vengo aquí. Temporalmente. Yo vengo abriendo camino. Viene detrás de mí. Uno que es más poderoso que yo. A él escuchen. No ponganle atención. Porque yo vengo abriendo la puerta. Y él viene haciendo. El trabajo. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Oiga para donde vamos. Grábese esto. Que se necesita. Para ser bautizados. Es necesario. Tener la revelación. De la obra de Cristo Jesús. Dice. Les abrió el entendimiento. Les dijo. Así estaba escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo muriera y resucitara. Fíjese bien. Que muriera y resucitara. Y que se predicara. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Comenzando desde Jerusalén. En otras palabras. Que ahora. Tuviera conciencia. La persona. Del sacrificio. Y la resurrección. De Cristo. Y que cuando la persona. Tuviera conciencia. Del sacrificio. Y la resurrección. De Cristo. Entonces. Se le abría. El reino de los cielos. Y por la obra. De Cristo Jesús. Entraba. Al reino de los cielos. No se si me esta entendiendo. Juan el Bautista. Comenzó diciendo. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Usted nada mas. Se arrepentía. Y se le abría la puerta. Al reino de los cielos. Preparándolo. Solamente con el arrepentimiento. Pero diciéndole. Detrás de mi viene. Uno que es mas poderoso que yo. A el escuchenlo. Porque el los va a bautizar. Con el Espiritu Santo. Cuando el venga. Cuando el muera. Cuando el resucite. Entonces ya va a haber un orden. En el cual. Ustedes van a creer en el. Al creer en el. Sus pecados van a ser removidos. El reino de los cielos se abre. Y en el nombre de Jesús. Usted entra al reino de los cielos. Entonces. Para los que se van a bautizar. Tiene que haber. Una revelación. De lo que es la obra de Cristo. Su muerte. Y su resurrección. Por eso me estoy entreteniendo. Tanto en esto. En que tengamos la revelación. De la muerte. Y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso dice. Así estaba escrito. Así fue necesario. Que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos. Al tercer día. Y note esto. Y que se. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. En otras palabras. Que se predica ahora. Que el mismo reino de los cielos. Que se empezó a anunciar. Por Juan el Bautista. Y se siguió anunciando. Por el Señor. Y se siguió anunciando. Por los apóstoles. Sigue todavía. Entre nosotros. Pero que ahora. Solamente puede entrar usted. Si usted reconoce. El sacrificio. Y la resurrección de Cristo. Y así es aceptado. En el reino de los cielos. Oiga. Que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Que se predicase. En su nombre. Que se predicara. Que se anunciara. Que en base a su nombre. En base a su obra. En base a lo que. Él es. Oiga bien. Por eso muchas veces. Nosotros. No tenemos una vida transformada. Porque hay veces. Que nos presentan. A Jesús. Pero a Jesús. El que andaba en Jerusalén. Hermano. No es lo mismo. No. Si es lo mismo. Pero no te deben. Predicar. De Jesús. El que andaba. Predicando en Jerusalén. Te deben. Predicar. De Jesús. Que murió. Y de Jesús. Que resucitó. Allá venía. El varón. Acá es crucificado. Ahí resucita. De entre los muertos. Eso es lo que te tienen. Que predicar. Porque te pueden. Predicar. Del hijo pródigo. Y de todo lo que. Hizo Jesús. Me refiero. A su ministerio. Allá. Pero no te hablan. Del sacrificio. No te hablan. De la resurrección. Entonces. Falta poder ahí. Pero cuando se habla. De la. Del sacrificio. Cuando se habla. De la resurrección. Las cosas cambian. Una vez más. Recuerde esto. La muerte de Cristo. Nos da. El perdón. De los pecados. Nos consigue. El perdón. De los pecados. La muerte de Cristo. Según hebreos. Dos. Derrotó a Satanás. El sacrificio. De Cristo. Derrotó a Satanás. Entonces. El sacrificio. De Cristo. Nos da. La victoria. Sobre el pecado. Y nos da. La victoria. Sobre Satanás. Y la resurrección. De Cristo. Nos lleva. A la conexión. De la vida eterna. Como dijo. Allá. El Señor. A la mujer. En Samaria. A la que estaba ya. Junto al pozo de Jacob. El que beba. Del agua. De este pozo. Volverá a tener sed. Pero el que beba. Del agua. Que yo le daré. Será en él. Una fuente. Que salte. Para vida eterna. Será una fuente. Será una fuente. Que se mueva. En él. En ella. Constantemente. Y eso es lo que buscamos. En esta iglesia. Que usted sienta. La gloria de Dios. Allá en usted. Que usted experimente. Cada día. Cada noche. Una bendición especial. De parte de Dios. Hermano Rodríguez. Y. No le da pena. Cuando hay poca gente. ¿Por qué pena? Si yo vengo a predicar. Me decían. Cuando estábamos. En la otra iglesia. Hermano. Está poniendo. Unos mensajes. Ahí. Unos videos. Y se ven. Montón de bancas. Solas. Y yo les digo. ¿Cuál es el problema? Si no estoy vendiendo. Montones de gente. No les estoy vendiendo. Montones de gente. Les estoy. Predicando. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Tiene poder. Pues la gente. Que se va a estar. Fijando en las bancas. Pues esa gente. No sabe. Ni que está haciendo. Lo que hay que poner. Atención. Es en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. La que hace la obra. En nuestro corazón. Usted no venga. A perder tiempo. Ni el predicador. Tiene que venir. A perder tiempo. Hay tantos predicadores. Que pierden el tiempo. Porque. Al ver. Que no hay muchos hermanos. Se pasan el mensaje. Criticando a los que no vinieron. Y que culpa tienen. Los que vinieron. Para que esté regañando. A los que no vinieron. Que ni siquiera están ahí. No sé si me explico hermano. Entonces aquí la fiesta. Es en lo que el Señor hace. En la palabra de Dios. En lo que es el poder de Dios. Gloria a Dios. Grábese esto. Grábese esto. Dice. Les abrió el entendimiento. A sus discípulos. Y les dijo. Estaba. Así estaba escrito. Y fue necesario. Que el Cristo padeciera. Y resucitara de los muertos. Al tercer día. Oiga esto. Y que se predicara. En su nombre. En su persona. En lo que él es. Que se predicara. Que hay perdón de pecados. Que se comenzaría. En Jerusalén. Un día. Hablar. De que Cristo murió. En la cruz del Calvario. Y que por el sacrificio. De Cristo. Hay perdón de pecados. Que se comenzara. En Jerusalén. Y allá. Se comenzó. En Jerusalén. Venga conmigo. Y vamos. A Hechos. Capítulo 2. Para los hermanos. Que no saben. Porque hay. Siempre hermanos. Que apenas. Están comenzando. A leer la palabra de Dios. Siempre hay hermanos. Que apenas. Están comenzando. Allá leímos. Que dice. En Lucas. Que el Señor. Les abrió el entendimiento. A sus discípulos. Para que comprendieran. Las escrituras. Y les reveló. Lo que es. El sacrificio. De Cristo. Y la resurrección. Y les dijo. Es necesario. Que se predique. Que se anuncie. Que ahora. Se puede entrar. Al reino. De los cielos. Solamente. En el nombre. De Jesús. Solamente. En la obra. De Jesús. Por algo. Dijo. El Señor. En Juan. En Juan. Diez. Nueve. El mismo. Dijo. Yo soy. La puerta. Fíjese bien. Yo soy. La puerta. El que entre. Por mí. Va a ser salvo. Pero si no. Entra por mí. No puede ser salvo. El que quiera. Entrar al reino. De los cielos. Va a entrar por mí. Si no quiere entrar por mí. No entrará al reino de los cielos. Yo soy la puerta. Y el que por mí entre. Será salvo. En Juan. Catorce. Seis. Dijo. Yo soy el camino. No hay otro camino. Fue un camino. Que se abrió. De la gloria. A la tierra. Porque de la tierra. A la gloria. Nadie podía hacer camino. Nadie podía ir. No se podía. Poner una escalera. De la tierra. Al cielo. La escalera. Que vio Jacob. Salió del cielo. Y se plantó en la tierra. Y ángeles subían. Y bajaban. Pero venía del cielo. A la tierra. Bendito el nombre. Poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Aleluya. Entonces. Vamos ahora. A Hechos capítulo 2. Versículo 31. Versículo 36. En adelante. Acuérdese de esto. El Señor. Les abrió. El entendimiento. A sus discípulos. Y les reveló. Su muerte. Y su resurrección. Y les dijo. De aquí en adelante. Porque él ya había resucitado. De aquí en adelante. Dijo. Se va a predicar. La entrada al reino de los cielos. Pero solamente por medio de Jesús. Y va a comenzarse en Jerusalén. Y allá en Jerusalén. El apóstol Pedro. Predica el primer mensaje. A los judíos. Porque el Señor Jesús vino primeramente a los judíos. Y allá en Hechos 2. Y en Hechos 2.36. Mire lo que dice. Sepa pues. Ciertísimamente. Toda la casa de Israel. Todos los israelitas. Que a este Jesús. A quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho. Señor. Y Cristo. Quiero que pongas atención hermano. Quiero que pongas atención hermana. Cuando hay obra de parte de Dios. Ahí estaba el apóstol Pedro. Estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Acababan. De ser tomados por el Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo. Estaba Pedro hablando. Si no hubiera estado bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro no hubiera abierto la boca de esa manera. Porque les estaría faltando al respeto a los líderes judíos. Y los líderes judíos hermanos. Eran terribles. Tan terribles. Que los primeros cristianos. Incluyendo a Pedro. Estaban encerrados. En un cuarto con las puertas cerradas por dentro. Por temor a los judíos. Dice la palabra de Dios. Imagínate. Para nosotros es fácil decirlo. Pero para los judíos. Para los discípulos del Señor. Era terrible aquello. Humanamente hablando. Los judíos habían matado a su líder. Humanamente hablando. Y su líder. Era tremendo. Lo habían visto hacer. Tremendos milagros. Y de pronto lo mataron los judíos. Ellos se fueron a encerrar. Porque ellos no entendían. El mensaje. Por eso después se les apareció el Señor. Pero ellos. Estaban aterrorizados por los judíos. Y estaban encerrados. Lo que hizo la diferencia. Fue el Espíritu Santo. Que estando ellos. Encerrados. Vino sobre ellos. El Espíritu Santo. Y comenzó a hacerlos. Hablar en otras lenguas. Y yo siempre digo. Señor. Si los discípulos. Estaban en el aposento alto. Encerrados. Con llave. Por miedo a los judíos. Pero viene el Espíritu Santo. Como te agarra a ti. A cada rato. Y los empezó a mover. Y ellos. Ni miedo. Ni preocupación. Se dejaron mover. Así como te dejas mover tú. Y empezaron todos a sentir el poder de Dios. Y de pronto dice. Que ya. Estaban afuera. Ya había muchos judíos mirándolos. Como los estaban mirando. Si estaban encerrados. Porque en eso de andar en la bendición del Espíritu Santo. Por ahí alguno. Bajo la unción del Espíritu Santo. Llegó y abrió la puerta. Y empezaron a salir las ovejitas. Ya no eran ovejitas. Débiles. Para que se las tragara el lobo. Ahora eran. Valientes guerreros. Del Espíritu Santo. Los que estaban saliendo ahí. Imagínate. Dice la palabra de Dios. Que salieron ellos todavía. Siendo tomados por el Espíritu Santo. Estoy hablando en otras lenguas. Y empezaron a rodearlos los judíos. Burlones. Retadores. Provocadores. Y se reían y decían. Estos están borrachos. Andan bajo el efecto del vino. Y yo quisiera que el Señor un día. Me pusiera el video. De cómo fue. Que mientras que los judíos estaban burlando de ellos. Y estaban diciendo. Estos están borrachos. Estos están locos. Estos están borrachos. Y de pronto dice. Pedro se puso de pie. Y con él los once. Y dijo. Estos no están borrachos. Y yo me imagino. Que Pedro levantándose. Y los otros empezaron a temblar. Eso está tremendo. Y no era Pedro. Era el Espíritu Santo en Pedro. Fíjate bien. Lo que hace la diferencia. Pedro empezó a levantarse. Y los otros empezaron a temblar. Y de pronto Pedro. Predicando. A Jesús crucificado. A Jesús crucificado. Y resucitado. Anduvo entre ellos. Y llegó un momento. Donde leemos el verso 36. Que les dijo. Este Jesús. Ese Jesús. Que ustedes crucificaron. Dios le ha hecho. Señor y Cristo. Ese Jesús. No es un débil hombre. Ese Jesús. Que ciertamente murió. Ya se levantó. De entre los muertos. Y ahora. Tiene. En control. Todas las cosas. Porque Cristo mismo. Dijo allá en Mateo 28. 18. Toda potestad. Me es dada. En los cielos. Y en la tierra. Por eso. Dijo Pedro. Este Jesús. A quien ustedes crucificaron. Dios le ha hecho. Señor. Ese que ustedes crucificaron. Ese que ustedes. Pusieron en vergüenza. Ese que ustedes avergonzaron. Ese que ustedes mataron. Ahora. Ahora. Está vivo. Y va a arreglar cuentas con ustedes. Y tal fue la influencia del Espíritu Santo. Que se apoderó el terror de ellos. De los judíos. Se apoderó el terror de ellos. Y dijeron. ¿Qué haremos hermanos? Mire que tremendo. ¿Qué haremos hermanos? Como el Señor. Cambia las cosas. Y Pedro les dijo. Arrepiéntanse. Y bautícense cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Que tremendo. Mire que glorioso. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Se recuerda. De que. Les habló el Señor a sus discípulos. Se recuerda. Que les reveló el Señor a sus discípulos. Les reveló. Su sacrificio. Y su resurrección. Y les dijo. Ya con el conocimiento del sacrificio. Y la resurrección. Aquí se comienza con un orden. Todo el que quiera entrar al reino de los cielos. Va a entrar. Por medio de Jesús. Y se va a comenzar. Abrir la puerta en Jerusalén. Ahí se va a comenzar. Dice. Y allá en Jerusalén. Se comenzará. A. Pregonar. A predicar. En el nombre de Jesús. El perdón de los pecados. De manera que al hablar. De Cristo que murió y resucitó. Los pecados de la persona son perdonados. Ya cuando. Los pecados son perdonados. Entonces. Hay un cambio en la persona. Muchas veces. Se le dice al hermano. A la hermana. Que se va a bautizar. Ahora sí. Usted va a ser hijo de Dios. Quiere decir. Que entonces. No era hijo de Dios. Es que el bautismo. No es para los mundanos. El bautismo. Es para los cristianos. Es para los creyentes. Porque con el bautismo. Testificamos. Habernos unidos. Unidos por la fe. Con aquel que murió y resucitó. Y por haber creído. En aquel que murió y resucitó. Hay un cambio en nosotros. Y después de ese cambio. Es que vamos. A participar del bautismo. Porque con el bautismo. Le estamos diciendo al mundo. Ya pertenezco a aquel que murió. Y resucitó. Porque en símbolo. Me van a ver. Que me sepultan. Porque me declaro muerto a los pecados. Y me sepulta el predicador. Y cuando me vean salir. Es como si resucitara. A una nueva vida. Y no es que ahí voy a morir. Y ahí voy a resucitar. No. Yo ya morí. Y resucité. Cuando oí que Cristo murió. Y resucitó. Y ahí yo me identifiqué con Él. Ahí se hizo real en mí. La muerte y la resurrección de Cristo. Cuando me hablaron de Cristo. Y ahora. Solamente voy a dar a conocer. Lo que nadie ha visto. Porque la fe en Cristo. Nadie la puede ver. Porque el perdón de pecados. Nadie lo puede ver. Pero el bautismo. Que simboliza. Aquellos si lo pueden ver. Y es lo que le mostramos al mundo. Entonces hermanos. Que se van a bautizar. Recuerden esto. Dice. Que les reveló. Su palabra. Les abrió el entendimiento. Para que entendieran las escrituras. Y era. Que Cristo. Había de morir. Y había de resucitar. Eso es lo que habían de recibir. De revelación. Y que de ahí en adelante. Se iba a comenzar en Jerusalén. Se acuerda lo que dice. Allá en. Lucas 24. 46. Y que se predicase en su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. En todas las naciones. Pero que comenzara en Jerusalén. Comenzó allá en Jerusalén. Aquí. Dos mil años después. Estamos. Recibiendo la misma revelación. De la muerte y la resurrección de Cristo. Y que sigue la puerta abierta. Para entrar al reino de los cielos. Si. Lo hacemos en el nombre del Señor. Pero una vez más le digo. Se entra al reino de los cielos. Por la fe. No se entra por las obras. No podemos nosotros. Atribuirle. Virtud. A la acción de meterlo al agua. No. Todo lo hace la fe. En el momento que usted cree. En Cristo que murió y resucitó. Aquello se hace una realidad. De usted. Como dijo Cristo. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y los judíos dijeron. Y que está diciendo este. Que nos lo comamos. Dijo no. Dijo Cristo allá en Juan 6.47. El que cree en mí. Tiene vida eterna. Él les había dicho. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Que quiere decir. Pongan fe. En mi sacrificio. Y cuando ustedes pongan fe. En mi sacrificio. Yo seré uno en ustedes. Cuando ustedes. Cuando ustedes pongan. Aleluya. Cuando ustedes pongan fe. En mi sacrificio. Y en mi resurrección. Ustedes recibirán el perdón de pecados. Y se conectarán con la vida eterna. Ahora. Por medio del bautismo. Llevamos a cabo algo. Nosotros. Los hombres. Los líderes. Aleluya. Nosotros. Los hombres. Los líderes. Hacemos algo. Lo único que podemos hacer. Nosotros no podemos hacer la obra espiritual. La obra espiritual. Siempre la hará Dios. Oiga esto. Un día de esto. Les voy a hablar más. Acerca. De esta situación. Hay. Tres cosas. Y aquí se las voy a poner. Hechos 2.38. Ahí está. Lo acabamos de leer. Arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados. Noten esto. Ahí hay cuatro doctrinas. El arrepentimiento. El bautismo en agua. El perdón de pecados. Y el bautismo del Espíritu Santo. Ahí hay cuatro. Ahí hay cuatro doctrinas. Y nosotros. Y nosotros a veces. Bautizan un día. Y casi a nadie lo bautizan el mismo día. En este tiempo. Y si se tardan ocho días. Será que ya se arrepintió. Y Dios todavía no le perdona. Porque no lo bautizan. O si tardan seis meses. O un año en bautizarse. ¿Usted? ¿Usted se arrepintió? ¿Y Dios no le puede perdonar? Porque no lo han bautizado. No. Es que ahí. Hay cuatro doctrinas. Tres espirituales. Y una literal. El arrepentimiento es algo dentro de usted. Una obra de Dios en su corazón. El bautismo es una obra externa. Literal. Esa no puede entrar ahí. Arrepentidos. Y que sean perdonados nuestros pecados. Ya perdonados tus pecados. El Espíritu Santo hace la obra de redención. Y de ahí. Tienes que ser bautizado en agua. Dios no va a esperar a que yo como predicador. Haga tiempo para bautizar a la persona. Y el otro pobre esté arrepentido ahí. Y el Señor no ha orado. Perdóname. Pero no es así. Tan pronto una persona se arrepiente. Y Dios le está perdonando. Y apenas le está perdonando. Y ya le está bautizando con el Espíritu Santo. Y si usted quiere una prueba. Ahí está en Hechos capítulo 10. Donde el apóstol Pedro les predicó. A los gentiles. A Cornelio. Centurión Romano. Gentiles 100%. Les predicó. Y por ahí en el verso 43. Dice. De este Jesús. Dan testimonio a todos los profetas. Que todos los que en él creyeran. Oiga esto. Que todos los que en él creyeran. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Se los está diciendo ya. Fíjese. Si yo le digo aquí. Si yo le digo aquí. Todos los profetas. Hablaron de Jesús. Y dijeron. Que todos los que creyeran en él. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Y si usted cree en él. Será que va a recibir perdón de pecados por su nombre. Claro que sí. Y luego dice. Mientras oían el discurso. Todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo tomó lugar en todos ellos. Y hablaron en otras lenguas. Ahí vemos. Que escucharon. De la muerte y resurrección de Cristo. La creyeron. Se hicieron uno con Cristo. Inmediatamente Dios les perdonó. Hermano Rodríguez. Si usted. Como está seguro que Dios les perdonó. Porque no puede venir el Espíritu Santo. A una persona. Que es mundana. Cristo dijo. Recibirán el Espíritu Santo. Que el mundo no puede recibir. Por lo tanto. Estaba. Pedro predicando. A Cristo crucificado. Ellos se identificaron. En ese instante con Cristo. Crucificado. Por creer en Él. Por identificarse con Él. Sus pecados fueron perdonados. Instantáneamente. Hablaron en otras lenguas. Y ya después dijo Pedro. Pues que impide. Que estos también sean bautizados. Como nosotros. Y ahí ya fue. Y los bautizó. Pero la obra de Dios. No se puede hacer esperar. Ojalá que me entienda hermano. Le decía. Ahí en Hechos 2.38. Hay cuatro doctrinas. Pero por causa de la traducción. De los idiomas originales. Al que tenemos hoy. Hay veces que se invierten las cosas. Y para eso tenemos que conocer las doctrinas. La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del perdón. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Esas son cosas espirituales. Que suceden dentro de nosotros. Y ya de ahí. Ya nos deja el Señor. Para que hagamos el trabajo nosotros. Por eso ahora. Si me sale una sola persona. Y se quiere bautizar. Yo la debo bautizar. No es que a ver si tengo tiempo. Para bautizarla. No tengo que bautizarla. Ya Dios hizo su trabajo. Ahora me toca el mío. Estamos entendiendo. Gloria a Dios. Vamos a. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mire lo que dice aquí una vez más. ¿Dónde nos quedamos hermanos? En Hechos capítulo 2. Versículos 36 al 38. Dice así. En la Biblia traducción. En lenguaje actual. Gloria a Dios. En la Biblia traducción. En lenguaje actual. Dice así. Israelitas. Es el verso 36. Israelitas. Ustedes tienen que reconocer. De una vez por todas. Que a este mismo Jesús. A quien ustedes mataron en una cruz. Dios le ha dado poder y autoridad. Sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron. Verso 37. Todos los que oyeron estas palabras. Se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro. Y a los demás apóstoles. Amigos. Israelitas. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les contestó. Pídanle perdón a Dios. Vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos. En el nombre de Jesucristo. La obra. En el corazón. Iba a ser. Por lo que Cristo hizo. Porque dijo. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo padeciese. Y resucitase. De entre los muertos. Al tercer día. Y que se predicase. Que se anunciara. Que se podía entrar al reino de los cielos. En el nombre del Señor. Y uno entra al reino de los cielos. Cuando oye. El mensaje del evangelio. Que le predican. Que Cristo murió y resucitó. Ahí su nombre es inscrito. En el libro de la vida. Ahí entra al reino de los cielos. Y ya de ahí. Usted se va a bautizar. En el nombre del Señor. Porque fue en el nombre del Señor. Que se hizo la obra. En su corazón. Porque usted creyó. En Jesús que murió. Usted creyó. En Jesús que resucitó. Y por eso. Cuando se va a bautizar. Yo le voy a bautizar. Y le voy a sumergir. Declarándolo. Que usted creyó. En el que murió. Y resucitó. Junto con el. Nada más usted creyó en el. Y ahora yo lo voy a bautizar. Lo voy a sumergir. Declarándolo. Simbólicamente. Unido con aquel que murió. Y resucitó por usted. Bendito el nombre del Señor. Yo les digo a los hermanos. Siempre y para los hermanos. Que se van a bautizar. Y hay veces que uno. Dice bueno. Se van a bautizar dos o tres. Y hay veces que saltan otros tres más. Algo sucede. Y yo siempre les digo hermanos. Pongamos atención. A la palabra de Dios. Dice ahí. En Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo. Ustedes creyeron. En el nombre de Jesucristo. En la autoridad de Cristo. En lo que hizo Cristo. En la obra de Cristo. Y ahora. Al hacerlo simbólicamente. Se tiene que invocar. El nombre del que murió. Y resucitó. Por eso es que dice. Arrepiéntanse. Declárense. Seguidores de Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuelvanse al buen camino. Y sean bautizados. En el nombre de aquel. En quien ustedes creyeron. Para el perdón de sus pecados. Entonces. No es cuando nosotros. Nos metemos al agua. Es cuando a nosotros. Se nos predica. De Cristo Jesús. Que murió. Y resucitó. Fíjese bien. Yo no he visto. Alguien. Que hasta que se bautizó. Hubiera cambio en su corazón. Yo siempre he visto. A todos los que se bautizan. Que ya hay cambio en su corazón. Fíjese bien. Es más. Si no. Ni se acercan. Si no. Ni se interesan. Por el bautismo. Y aunque los quisiéramos bautizar. No se dejan. Pues si no se dejan. Acercar a la iglesia. Menos se van a dejar bautizados. ¿Verdad? Entonces. No es fácil. Agarrar a alguien. Ahí uno. A veces que. Ve los peces ahí. Hay lugares por ahí. Donde. Tienen unas. Un. Unas peceras. Pero así. Naturales. Y usted ve unos peces enormes. Así. Usted dice. Ay. Que lindo. Ahorita lo agarra. Lo agarra. Mientras que esté en el agua. Usted no lo agarra para nada. Y al mundano. Mientras que está en el mundo. Usted no lo agarra para nada. Primero. Que venga y escuche la palabra de Dios. Y al rato no necesita correr para agarrarlo. Solito se entrega. Solito se acerca. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces recuerden. No es cuando somos sumergidos ahí. Sino cuando creímos en Cristo Jesús. Y ya vivimos un tiempo ahí. Y yo me recuerdo hace muchos años. Un familiar mío que le hablé de Cristo. Ya se fue con el Señor. Y me acuerdo. Que. No quería bautizarse. Y decía que no se bautizaba. Porque. A él le gustaba el vino. Y decía. Yo no me bautizo. Porque a mí me gusta tomar. Cuando ya deje de tomar. Entonces. Me voy a bautizar. Y yo le dije. ¿Sabes qué? Le digo. Sigue tomando hasta que te mueras. Tú no sirves para esto. Y como que eso le llamó la atención. Porque hay veces que se piensa. Cuando me bautice. Entonces ya no voy a hacer esto. No. Cuídese de no creer en Cristo. Porque usted ya creyó en Cristo. Ya se comprometió. Se bautiza o no se bautiza. Usted ya está comprometido con el Señor. Porque usted no puede negar la sangre de Cristo. Que hizo posible que sus pecados. Fueran perdonados. Ya cambió. Ya no es el mismo. Ya no hace las cosas que hacía antes. Ya está llegando a la iglesia. Y se está cuidando de no bautizarse. No. Cuídese. De que no. Haya cambio en su corazón. Por la fe en Cristo. Ojalá que me entienda. Porque ya que hay un cambio en el corazón. Usted ya está con el Señor. Ya tiene que salir adelante. Y no espere el bautismo. Porque es la fe. La que nos da la vida. Es la fe la que nos conecta con el Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo. Y vamos a ir. A Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Y vamos a leer del verso 4 hacia el verso 5. Mira que precioso. Dice ahí. Dice ahí. Predicación. Del evangelio. En Samaria. Hechos capítulo 8. Versículos 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos. Iban por todas partes. Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué? Y les predicaba. A Cristo. Les hablaba de Cristo. Felipe les hablaba de la obra de Cristo. Felipe les hablaba que Cristo murió. Y resucitó. Pero no hay mensaje más profundo que ese. Dice. Felipe descendiendo a Samaria. Les predicaba a Cristo. Les hablaba de Cristo. Y lo esencial. Lo fundamental. Es su muerte y su resurrección. Verso 12. Hechos 8. 12. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio. O las buenas nuevas del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban. Hombres y mujeres. Esto es lo mismo que leímos hace un rato. Que se había de predicar. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Comenzando en Jerusalén. En su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando en Jerusalén. Se salieron de Jerusalén. Y entraron a Samaria. Y les predicaban a Cristo. Que les predicaban de Cristo. Que sanó al. Que sanó al paralítico. No. Que fue lo que. Predicaban de Cristo. Su muerte y su resurrección. Esa era la predicación. Y predicaban a Cristo. Y el verso 12 que dice. Pero cuando creyeron. A Felipe. Que anunciaba el evangelio. Que quiere decir las buenas noticias. Que anunciaba las buenas noticias. Del reino de Dios. Que el reino de Dios se había acercado. Y el nombre de Jesucristo. Y porque el nombre de Jesucristo. Porque es. Quien nos abre la puerta. O porque nosotros. Entramos al reino de los cielos. Allí está el reino de los cielos. Pero está cerrado. A menos que se abra la puerta. Y la puerta es Cristo. A menos que reconozcamos. El sacrificio. Y la resurrección de Cristo. Reconociendo el sacrificio. Y la resurrección de Cristo. Se abre la puerta. Bendito el nombre del Señor. Se abre la puerta. Cuando se predica a Cristo. Fíjense bien. Les predicaba a Cristo. Y cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Dos cosas van juntas. El reino de Dios. Ahí está. Pero solamente por la obra de Jesucristo. Puedes entrar al reino de Dios. Dice cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Es decir. Cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba. Que ahí estaba el reino de Dios. Que se había acercado al reino de Dios. Y que solamente. Por Cristo. Se podía entrar. Por creer en su muerte. Y su resurrección. Entonces se bautizaban. Hombres y mujeres. Como se bautizaban. Versos 14 al 16. Cuando los apóstoles. Que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria. Había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá. A Pedro y a Juan. Los cuales. Habiendo venido. Oraron por ellos. Para que recibiesen. El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido. Sobre ninguno de ellos. Sino que que. Sino que que. Solamente. Habían sido bautizados. En el nombre. De Jesús. Fíjese bien. Porque fueron bautizados. En el nombre de Jesús. Porque el bautismo. Simbólicamente. Nos identifica. Con su muerte. Y su resurrección. Como murió. Por nosotros. Nos incluyó Dios. En la muerte de Cristo. Ahí vamos. En su sacrificio. Porque si no. Él no muere. Porque él no tenía que morir. No le debía nada. Al diablo. Ni al pecado. Él no tenía por qué morir. Murió por usted. Y por mí. Al morir por usted. Y por mí. Ahí nos llevaba. A usted y a mí. Ahí nos llevaba. A usted y a mí. En su muerte. Y al tercer día. Que resucitó. Ahí nos trae con él también. De manera que creemos en Cristo. Que murió y resucitó. Y se hace real. En nosotros. Ese acercamiento a Dios. Y esa conexión. Con la vida eterna. Y ya después. Vamos al bautismo. Para dar testimonio. De que. Cuando nosotros somos sumergidos. Somos sumergidos. Simbólicamente. Con lo que él realmente hizo. Hace. Dos mil años. Estamos entendiendo. Él llevó a cabo la realidad. Nosotros estamos cumpliendo. Con el símbolo. Aquella es la realidad. Y allá Cristo murió. ¿Cómo se llama usted hermanito? Henry. El Señor murió. Allá hace dos mil años. Y allá estaba diciendo. Henry. Aquí te llevo conmigo. Estoy muriendo. Y aquí te llevo conmigo. Estás muriendo conmigo. Henry. Estoy entrando a la sepultura. Y aquí te llevo conmigo. Y cuando va resucitando Henry. Aquí te traigo en la resurrección. Y desde hace dos mil años. Henry murió con Cristo. Y resucitó con Cristo. Bendito el hombre o mujer. Que te habló la palabra de Dios. Porque cuando te hablaron la palabra de Dios. Te recordaron. La realidad que Cristo hizo. Y cuando te hablaron la realidad que Cristo hizo. Se hizo una realidad en ti. El efecto de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí hubo un cambio. Y ya de ahí. Entonces Henry. Sabe que tiene que bautizarse. Y se va a bautizar. Y cuando está para ser sumergido. Le dice Señor Jesús. Hace dos mil años. Tú dijiste Henry. Aquí te llevo conmigo. En mi sacrificio. Henry aquí te llevo conmigo. En la sepultura. Henry aquí te traigo en la resurrección. Y ahora le dice Señor. Voy a entrar a la tumba simbólicamente. Y Señor aquí te llevo conmigo. En mi símbolo en la sepultura. Señor aquí te traigo conmigo en la resurrección. Estoy dando testimonio. De lo que tú hiciste allá. Hace dos mil años. Aquí lo estoy recordando. Aquí lo estoy. Remembrando. Aquí lo estoy recordando. Aquí estoy. Dando testimonio. De que ahora te pertenezco a ti. Que moriste. Y resucitaste por mí. Que precioso. Por eso. Es que es nuestra unión con él. Pero fue. Hace dos mil años. Hay algo que muchos. No entienden. Y es que nosotros no morimos con Cristo. Cuando. Nos bautizamos. Hay veces que. Nosotros vemos. Allá en Romano 6. 4 en adelante. Que dice. Morimos. Morimos con Cristo en el bautismo. Y resucitamos con él en el bautismo. No hermanos. Ese es el símbolo. La realidad. Y eso lo dice por ahí en segunda de Corintios. 5.14. Uno murió por todos. Todos murieron. Y esto no cualquiera lo entiende. El día que Cristo murió. Murió toda la humanidad. El día que Cristo resucitó. Resucitó. A los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Toda la humanidad. Quedó muerta. Porque Cristo murió por toda la humanidad. A los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Cristo resucitó. Y toda la humanidad resucitó. Por eso mi hermano. Es la necesidad. De llevar el mensaje del Evangelio. Porque lo que hace falta. Es que la gente escuche. Que ya están muertos. Y resucitados con Cristo. Cuando ellos reciben la revelación de aquello. Se hace una realidad en ellos. Por eso dice. ¿Cómo invocarán aquel. En el cual no han creído. ¿Cómo? Necesitan hablarles. Porque ya para Dios. Todos murieron. Fíjese. Cristo murió. Fue a la sepultura. Y resucitó hace dos mil años. Hace dos mil años. También se despidió de sus discípulos. Y se fue a la gloria. Y está en gloria. Y dice. En Efesios 2. Que los que ahora hemos creído en Él. Se ha hecho una realidad de nosotros. No solamente que morimos con Él. Sino que también resucitamos con Él. Y que también estamos sentados en gloria con Él. Esa es una realidad. Hermano. Por eso los primeros cristianos. No paraban. Y por eso el apóstol Pablo. Decidió. No tener mujer. Porque dijo Pablo. Quisiera tener una mujer como todos los demás. Como Pedro dijo el apóstol Pablo. Pero si voy a tener una mujer. Y voy a entretenerme más. Por lo que uno tiene que atender a la familia. Voy a perder mi tiempo. Y no voy a alcanzar las almas. Y prefirió no casarse. Para no entretenerse. Y correr por todos lados. ¿Por qué? Porque Él quería. Que toda la humanidad. Entendiera. Que había muerto con Cristo. Pero como Cristo resucitó. También ellos. Habían resucitado con Cristo. Y como Cristo estaba en gloria. Todos estaban ya en gloria. Y si ellos lograban entender eso. Se haría una realidad. Y toda la humanidad. Sería llevada a la gloria. Por la obra de Cristo. Hermanos. Hermanas. Recuerden esto. Perdóneme. Pero usted no es especial. Como para que usted fuera escogido. Y tuviera el privilegio. De estar con Dios en su gloria. En lugares celestiales. Solo usted. Yo no soy. Un privilegiado. Para que. Yo estuviera con Cristo en la gloria. Dios nos llamó. Dios nos escogió. Y lo hizo con el mismo propósito de Abraham. Le dijo Abraham. Te bendeciré. Para que me seas bendición. El Señor les dijo a los pescadores. Pescadores. Vengan. Síganme. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y aquellos. Dejaron su familia. Jacobo y Juan dejaron a su padre. Remendando las redes. Y yo creo que ya ni las remendó. Porque quien iba a pescar. Ya el hombre estaba viejo. Y ellos eran su sostén. Sus dos hijos. Se los llevó el Señor. Pues ya para que yo creo que vendió las barcas. Y Pedro tenía esposa. Y tenía hijos yo creo. Y en cuanto lo llamó el Señor. Se fue tras él. Y cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Se olvidó que tenía hijos. Y que tenía esposa. Y dijo Señor si quieres aquí nos quedamos. Y aquí pasamos. Todo que nos quede de vida. Porque el llamado del Señor es maravilloso. Bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. ¿No se ha cansado hermano? Yo soy el que debería de decir ya estoy cansado. Terminamos aquí. Dice. En Hechos capítulo 10. Versículo 43. Y ahí vamos a terminar. En Hechos capítulo 10. ¿Ya lo tenemos? No que ya lo tenemos. No son tan rápidos ¿verdad? Hechos capítulo 10. Versículo 43. Mire que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice hermanos? Oiga. El Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Les dice a aquellos. Que estaban escuchando. El Evangelio. Por primera vez. De este dan testimonio. Todos los profetas. Que todos. Los que en el creyeren. Recibirán. Perdón de pecados. Por su nombre. Oiga. Todos los que en el creyeren. Al creer. Se recibe el perdón de los pecados. Por la obra de Cristo. Al creer. Que todos los que en el creyeren. Recibirán. Perdón de pecados. Por su nombre. Es decir. Creemos que Cristo murió. Y resucitó. Jesús. El Cristo. Jesús. El Cristo. Murió. Y resucitó. Creemos en eso. Y recibimos el perdón de pecados. Y mire lo que dice. En el verso. Cuarenta y cuatro. En adelante. Mientras. Aún. Pedro. Hablaba. Estas palabras. El Espíritu Santo. Cayó. Sobre todo. Los que oían el discurso. Y que más dice. Y los fieles. De la circuncisión. O los judíos. Que iban con ellos. Amén. Se quedaron atónitos. Perplejos. Sorprendidos. De que también. Sobre los gentiles. Se derramase. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían. En lenguas. Y magnificaban. A Dios. Y que más dice. Enseguida. Entonces. Respondió Pedro. Puede acaso alguno. Impedir el agua. Para que estos no sean bautizados. Estos que han recibido. El Espíritu Santo. Como nosotros. Hermanos. Ese es. El más vivo ejemplo. De como obra Dios. Ahí había. Ahí había. Una gente. Que nunca habían oído hablar. De Cristo. Viene. Y. Viene Pedro. Y les predica. Y les predica. De Cristo. Que murió. Y resucitó. Estaban escuchando la predicación. Y apenas les dijo. Pedro. De Cristo. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en él creyeran. Y aquellos ya estaban identificándose con Cristo. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Y se estaban identificando. Tú y yo no podíamos ver el perdón de los pecados. Pedro no podía ver el perdón de los pecados. Nadie de los presentes. Podían ver el perdón de los pecados. Pero Dios vio. Esa identificación de ellos. En la obra de Cristo. Y Dios les perdonó. Y ahí mismo los bautizó con el Espíritu Santo. Ahí hubo arrepentimiento. Ahí hubo perdón de pecados. Ahí hubo bautismo del Espíritu Santo. Y ya nada más quedaba una cosa. Lo que tenía que hacer. El predicador. Lo que es. El testimonio externo. Y por eso les decía yo. Que en Hechos 2.38. No concuerda con esto. Porque allá en Hechos 2.38. Fíjese bien. Se arrepentían. Entonces le diríamos. Dios espera un momento. Porque aquí entro yo. Pues quien eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Cómo vas a detener a Dios? El hombre se arrepiente. Y Dios le perdona. Y ahí mismo lo bautiza. Ahí está. El ejemplo. Los hombres se identificaron con Cristo. En su sacrificio. Y en su resurrección. Dios les perdonó los pecados. Instantáneamente les bautizó con el Espíritu Santo. Y ya Pedro dijo. Pues ahora que hacemos. Ya nada más quedó lo nuestro. Pues ahora hay que bautizarlos. Invocando el nombre del Señor. En quien ellos se identificaron ya. Pero ahí vemos. Lo correcto. Como debe de ser. Porque de otra manera. Como les digo. Hechos 2.38. Arrepentidos. Bueno ya se arrepintió. Y ahí entramos nosotros. Contrario a la palabra de Dios. Se arrepintió. Ya Dios le dio el don del arrepentimiento. Allá adentro. Y salimos nosotros. Con nuestras faltotas ahí. Verá. Ya tiene el arrepentimiento. Espérame Dios. Pero por qué hijo. Voy a bautizarlo. Y luego después lo perdonas. Perdóneme hermano. Dios no trabaja así. Usted no se puede meter. En. Interrupción a Dios. Se arrepintieron. Los de la familia de Cornelio. Se arrepintieron. Algo que usted no sabe. Ni yo sé. Solo Dios y la persona. Se arrepintieron. Dios vio el corazón. Les perdonó. Y ya perdonados. Ya podía entrar el Espíritu Santo. Y entraron ahí. Las tres doctrinas. Arrepentimiento. Perdón. Y bautismo del Espíritu Santo. Y después de eso. Ahora sí. Vaya a bautizarlo. Si quiero hoy. Mañana. O la semana que entra. Pero y si se muere. Por eso a veces hay personas que dicen. Es que no me he bautizado. No se preocupe. Ya creyó. Ya se identificó con Cristo. Así. Bueno. No se preocupe. Pero preocúpese. ¿Qué es eso hermano? ¿Qué es eso hermano? No se preocupe. Que no sea hoy. Pero preocupe. Que sea mañana o pasado. Verá. Tampoco lo deje así. Como que no sirve de nada. Porque es una identificación pública. De que estamos unidos con Cristo. En su muerte. Sepultura. Y resurrección. Amén hermanos. Entonces. Que no se nos olvide. Identificación. Con la muerte. Y la resurrección de Cristo. Y luego. Esa identificación pública. También. Con. El Señor. Con quien nosotros nos identificamos. En su muerte. Y su resurrección. Dijo. El Espíritu Santo. A través del apóstol Pedro. Verá. Allá. En. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Arrepiéntanse. Y bautícese. En el nombre del Señor. Verá. Allá. En Lucas 24. 47. De este Dante. O más bien. Eh. Está escrito. Y fue necesario. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitase. De entre los muertos. Al tercer día. Y que se predicase. En su nombre. Solo en su nombre. Hay perdón de pecados. Y si en su nombre. Hay perdón de pecados. En su nombre. Somos bautizados. También. Porque solamente. Es. Identificación. Con aquel. Que murió. Y resucitó. Dios no puede morir. El Espíritu Santo. No puede morir. Pero Jesús. Si murió realmente. Y también resucitó. Gloria a Dios. Hermanos. Ahí lo vamos a dejar. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y ahí. Vamos. A dejar este asunto. Amén. Amén.